Y seguimos en vivo para todo México desde Sha Wellness Jerez, cerquita de Cancún, Quintana Roo. Esta clínica de salud que combina la sabiduría del oeste y del este del mundo, justamente empezó como un sueño de alguien. Ayer teníamos aquí a uno de los fundadores que nos decían, oye, mi papá enfermó, tenía un cáncer, estaba desahuciado. La medicina tradicional le dijo, ya no hay nada que hacer, ve a tu casa a bien morir. Y nosotros en la desesperación de buscar una solución para él, lo salvamos, lo salvamos de cáncer. Y dijeron, oye, se apasionaron por ese tema de salud preventiva, de unir la filosofía tradicional de la medicina alópata con la medicina alternativa. Y así fue que se creó en España y ahora acaban de abrir en México. Y es una, es increíble, es una maravilla. Sha Wellness Clinic que nos está recibiendo aquí. Esta es la comida que te sirven, por cierto. Chicos, no sé si se alcanza a ver estos postres que están aquí enfrente. Bueno, algunos son postres, otros no. Pero te dan de comer delicioso. Es la parte esencial, es la comida limpia, saludable, más la ciencia y la tecnología. Sha Wellness Clinic, que empezó justamente así, con el tema que estamos hablando hoy. De algo que fue en su momento un dolor para esta familia. Que descubrieron una solución y que dijeron, ahora vamos a compartir esta solución con el mundo. Que es lo que le pasa a muchísima gente, ¿no? A veces de un dolor, Ludivina Córdoba y Katia Brambil están con nosotros aquí. A veces de un gran dolor puede salir un gran negocio. Así es, yo me acuerdo, ahorita que mencionabas esa historia, me acordé de una historia de un ex compañero de la prepa, que espero que me esté escuchando. Ajá. Que su papá ya no podía comer carne de res ni de puerco y entonces estaban buscándole carne de búfalo. Ajá. Como alternativa. Y bueno, ahora tienen tres sucursales de restaurantes de hamburguesas de carne de búfalo. Claro. Porque surgió del queríamos buscar carne para mi papá, nos dimos cuenta de que nos salía mejor comprarla en mayoreo y terminó convirtiéndose en un negocio familiar, en un restaurante. Y de ahí empieza, ¿no? Yo creo que todos conocemos alguna historia así, ¿no Katia? Sí, sí, cien por ciento. De un dolor, de una necesidad, gente que se metió a ayudarle a otras personas a sanar una pérdida a través de haber vivido un gran dolor de una pérdida. Claro. Yo lo he vivido también como yo empecé a hacer esto como haciendo simplemente postres sin azúcar, sin gluten y sin lácteos. Y ahora he visto como también ya hay personas que necesitan postres para si tienen diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces empecé ya a desarrollar pues también esa línea y así vas abriendo todas estas posibilidades cuando ves las necesidades de la gente. Sí, por ejemplo, que estuvo con nosotros la semana pasada, bueno, esa semana, perdón, Claudia Estrada, que escribió su libro Lo de afuera se te acaba. Y lo escribió también como una consecuencia de un dolor interno, de una transformación personal. Por cierto, felicitamos a Alejandra Martínez Palomo y Evangelina Dávila de Ciudad de México, que se ganaron sus libros autografiados de Claudia. Entonces, si tienes un dolor, si tienes un problema, si tienes una necesidad, abre bien los ojitos. Porque en la salida puedes encontrar no solamente tu sanación personal, sino puedes encontrar la clave para abrir tu negocio. O sea, yo por ejemplo, yo empecé a dar, ahora que también tenemos 33 mil alumnos en línea y conferencias y talleres y el podcast, yo ahora este programa de radio, porque en esto trato de enseñar lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran cuando estaba joven, lo que me hubiera gustado que mi mamá supiera y no hubiera tenido que pasar por el Alzheimer y la osteoporosis y la obesidad y la diabetes. Entonces, no puedo rescatarla a ella porque ya se fue, pero sí puedo compartir lo que me hubiera gustado que nos enseñaran. Entonces, por ahí puede estar tu inspiración. Sí, sí. Tu Ikigai famoso. Sí, 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 100%. Agarras eso que te empezó a motivar y lo transformas y ves cómo la gente empieza a cambiar y a llevar tu mensaje a más gente. Y entonces el bienestar se empieza a multiplicar. Claro, y le encuentras el sentido incluso a cosas muy difíciles. Pero bueno, ¿cómo empezamos? Algo que suena aburrido y suena intimidante es hacer un plan de negocios, pero la gente que arranca un negocio, aunque sea chiquitito, que sea en tu casa, aunque sean postres saludables desde tu casa, si no tienes un plan de negocios, ¿qué es lo que sucede, lo divina? Pues seguramente vas a perder dinero, tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Que son recursos que ninguno quiere perder cuando está comenzando un emprendimiento. Es un plan. ¿Qué es un plan de negocios y cómo empiezo a hacer un plan de negocios en chiquito para arrancar? Ok. A ver, es que seguro cuando escuchas plan de negocios, tú estás pensando en un documento aburridísimo, larguísimo, en donde tienes que justificar por qué estás haciendo lo que haces. Vamos a quitarnos eso de la cabeza. A mí hay un framework de trabajo, una estructura de trabajo que me gusta mucho usar con emprendedores, sobre todo estas personas que están llevando la idea al negocio, que es el famoso Business Model Canvas. No sé si lo conocen. Business Model Canvas. Business Model Canvas, que también surge de una filosofía del Canvas y de ilustrar. Canvas es un espacio donde pones elementos. Elementos, tus ideas. Sí. Entonces, este modelito es muy gráfico, es vivo, lo puedes hacer si tu negocio ya está andando, si es nuevo, a cualquier hora es un framework vivo, le digo yo. ¿Dónde lo consigues? ¿Es un app o dónde lo bajas? Internet, ahí lo puedes googlear y bajas una imagen, lo puedes buscar en alguna de estas plataformas como Notion, o como que ya tiene el formato ahí preguardado y lo descargas y listo. Y ahí te va guiando. Y ahí te va guiando, te van preguntando cosas muy clave del negocio, como a ver qué vas a vender, a quién le vas a vender, por dónde le vas a vender. A mí me gusta este modelo porque te ayuda también a aterrizar de dónde vas a ganar dinero con tu idea y cuál va a ser tu estructura de costos una vez que hayas bajado esa información. Tienes que saber cuándo te va a costar y cómo vas a recuperar ese dinero. Exactamente. Si no te estás aventando como el borras, pues vas a empezar más, aumentas las posibilidades de perder tu dinero o el dinero de la familia y amigos, que son los que financian los emprendimientos normalmente. Pero para llegar a eso necesitas saber qué estás haciendo y cómo lo vas a hacer y a quién vas a llegar. Sí, un plan de negocios es una herramienta de ventas, ¿no? O sea, decir, oye, este es mi plan de negocio. Oye, necesito dinero para emprender. Ajá. Ok, lo primero que te van a preguntar es... ¿Y qué haces? ¿Y cómo vas a poner mi dinero a trabajar y me lo vas a regresar? Claro. En vez de pedir dinero prestado es, oye, invierte en mí. Claro. Te voy a regresar tu dinero y te voy a dar intereses. Eso es mucho más profesional que decir, oye, Katia, voy a arrancar mi changarro, préstame dinero, ¿no? Sí, claro. Mejor te digo, oye, Katia, invierte en mí, tengo una oportunidad de negocio, necesito financiamiento, y tu dinero te lo voy a multiplicar. Sí, es fundamental aprender este tema de los números y de aterrizar todas estas ideas. Justo este modelo que comenta Ludivina, yo también lo manejo con mis alumnas, y hacen postres saludables. O sea, que eso aplica para cualquier cosa. Para cualquiera, exacto, que es un beneficio de este modelo. Entonces, el plan de negocios es de dónde sale el dinero, en dónde lo voy a invertir, cómo va a regresar, cuándo va a regresar. ¿Qué necesito? ¿A quién le vendo? ¿Qué recursos voy a necesitar entonces? Y va todo ahí luz, agua, venta. Y todo eso bien mapeado. Que puede cambiar, ¿no? Conforme el negocio va creciendo y se va desarrollando, puede cambiar. Incluso si estás en una red de mercadeo, debes tener tu plan de negocios. Claramente. Aunque digas, ah, es que yo tengo que abrir oficina y el producto, pues lo compro y me gano una comisión y luego traigo gente al negocio. No, 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 el plan de negocios es para todos. Así es, los que vendemos educación. Yo también me sentí a hacer mi plan de negocios. Dije, a ver, vende educación, pero ¿a quién le vende educación? Sí. ¿Quién, cómo, por qué? ¿Quién compra? Hay que verificar si realmente existe ese mercado, qué quiere ese mercado. Sí, y sobre todo hacer eso, un producto pequeño, no te vas a empezar con toda la lista de postres, ¿no? Que tienes en un curso que compraste. Vas a elegir algo y con eso vas a comenzar. Entonces, plan de negocios básico hay que tenerlo. Luego, ¿qué otro requisito? Porque los errores clásicos de un emprendedor que arranca sin plan de negocios va para abajo. ¿Qué más? Lo que sí hay que tener. Yo creo que después, y ahorita también vamos a escuchar, ¿qué opina Katia? Después del plan de negocios es un plan de acción, porque hay un montón de cosas que hay que hacerse, ¿no? O sea, hay que abrir cuentas, hay que registrar la marca, hay que pedir permisos a salubridad si es que vas a vender comida o si tienes algún local, vas a ir en sociedad, vas a darte alta en el SAT, vas a pagar impuestos. Todas esas cosas que hay que llevar a la acción, es lo que tiene que llevar tu plan. La parte legal se le va a mucha gente, arranca el negocio, le pone nombre y todo y no registra el nombre. Ajá, sí. No registras tu nombre, tu propiedad intelectual, y luego alguien va y te la registra. Ajá. O capaz que ya la tiene alguien registrada y te demandan por usar una idea. Ah, es que a mí se me ocurrió. Sí, pero yo ya la tenía registrada. Sí, sí, eso es básico y fundamental. O sea, en los pasos que hay que seguir, que yo no sabía, justamente, con el tiempo, pues ya cuando quieres formalizarte, tienes que ver todos estos puntos. Y si lo sabes antes, mucho mejor, porque sí te va a evitar dolores de cabeza, este... Porque entonces ya en ese plan de acción puedes empezar a identificar, según en tu etapa de negocio, qué es importante y qué es urgente. Ajá. ¿No? A ver, entonces a lo mejor apenas estoy en mi producto mínimo viable vendiendo mis galletas en mi oficina. O sea, pues a lo mejor todavía no es necesario el registro de marca, pero sí ir a comprar los insumos y tener un logo y tener las bolsitas. Ok, eso es urgente. Sí, pero todos, o sea, así sea tu nombre, lo tienes que acabar registrando, porque, no sé, Marisa Lazo en Guadalajara, Jalisco, le mandamos un abrazo que tiene galletas Marisa, pues tienes, es una marca registrada. Sí, sí, sí. Claro, claro. O sea, Marco Antonio Reguil es marca registrada. Katia Brambila también. Sí, tú puedes registrar tu nombre. Y soy paleo, me imagino. También. Sí, paleo es maravilloso. Aquí el eslogan de este programa que es, alcanza tu máximo potencial, es marca registrada. Y querido amor, querido, todos los nombres que usamos en el programa son marcas registradas. Uno para que nadie los use y otro para verificar que no eran de alguien que me vaya a demandar por haber usado esa marca. O sea, es ajedrez, es de ida y vuelta, es atacar y defenderte. Claro, claro. Entonces ya probaste tus galletas y se vendieron, listo, pues a registrarte. Sí, ahora sí, es importante, es urgente, regístrate y comienza a vender. Exacto. Formalmente. Entonces, plan de negocios, plan de acción, registrar marcas, ¿qué más? Registrar marcas. Y todo eso cuesta una lana, ¿eh? O sea, todo eso va costando. Date de alta, por favor, con tus impuestos. No importa si no ganas dinero el primer año, eso juega a tu favor. Sí, el SAT no es opcional, o sea, pagar impuestos no es opcional. No existen las cuentas no fiscales que todo el mundo me dice, es que yo cobro en una cuenta no fiscal, ay, mi vida, y el RFC, ¿qué crees que es? Bueno, pero puedes empezar en el, ¿cómo se llama? ¿en el refico o repico? El recico. Recico, gracias. Siempre ando confundido, tristemente no califico para esos bajos impuestos, ¿no? Por eso no me lo sé, pero el recico, que es el régimen de pequeños contribuyentes. Simplificado de confianza, exactamente el que antes era el de para nuevos contribuyentes, sigue siendo para nuevos contribuyentes, y no pasa nada si no estás cobrando los millones y todavía no generas utilidad en tus primeros años, lo importante es que te des de alta y que te acostumbres a que si quieres tener un negocio exitoso, vas a tener que pagar. Y que puedas facturar, y puedas recibir. Que puedas facturar, claro, eso te abre las puertas a oportunidades. Y el IVA no es un ingreso, no te lo puedes gastar, el IVA nada más pasa por eso. Ese es un gran error financiero de los emprendedores, ¿eh? El IVA. Cobré mil pesos, mil ciento dieciséis, no, esos ciento dieciséis no son tuyos. No son tuyos, sí. Así nada más, como una gaviota que pasa por tu cuenta, pero va directo al SAT. Exactamente. Bueno, ahora, ¿qué otro tip así súper claro para empezar mi negocio? Que no se me debe de ir. A ver, uno práctico, Katia, porque a mí me encanta que los emprendedores... Bueno, uno práctico, ahorita, actual, es abrir tus redes sociales. Aunque todavía no le pongas una foto, no le pongas nada, tienes que abrir tus redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta si el nombre que estabas pensando, ya hay cinco, ¿no? Claro. En el país en donde estás, entonces, eso es fundamental. No, y al amor, tú puedes tener la marca registrada, pero en Instagram ya alguien tomó ese nombre. Y ahí, pues, no puedes hacer nada más que buscarle una segunda opción. Registrar tu dominio, tu sitio de internet. Ajá, sí. O sea, ver que SweetPaleo.com es el tuyo, ¿verdad? Sí, sí. Que está disponible. SweetPaleo, Chef de Corazón, Katia Abrambila. Todos. .com, .mx, .net. .mx, .net. Claro, porque si no, alguien más te lo puede ganar. No es que eludice a un nombre muy popular, pero de todas maneras lo tenía que apartar. Claro, yo así tengo, Marcontreo Registro.com, .net, .mx, .io, .punto, punto, lo que sea. Tenemos todos los puntos registrados y de los nuevos negocios que estamos arrancando también, tenemos todo registrado. Es que tienes que verificar redes sociales, dominios de internet, checar con tu abogado, checar con tu contador, ir al SAT. Ahora, México, tristemente, esta es una petición, por favor, la que vaya a ser presidenta de México. México es uno de los países más complicados para abrir un negocio. No puede ser que sea tan complicado. En Estados Unidos, en 48 horas, abre su negocio, incluyendo acta constitutiva, el equivalente al acta constitutiva, registro... Cuenta bancaria, casi. Todo, 48 horas, abre su negocio. No puede ser que México sea un proceso que tarda meses, semanas, meses, para abrir el negocio, ¿no? Entonces, eso nos surge simplificar. Yo no entiendo. Si el gobierno quiere que le paguen impuestos, ¿por qué no simplificas la forma de que yo me registre para pagar impuestos? Lo único que se me ocurre es que haya gente ahí que le guste, que haya trámites para que haya corrupción y estandén pidiendo mordidas. Porque de ahí afuera yo no le veo otra ventaja a tener tanta complicación para abrir un negocio. Pero miren, les voy a pasar un tip aquí ya en confianza. En confianza, venga. Que no mucha gente aproveche y que yo luego a mis alumnos les digo que están jóvenes y que están pensando en emprender, siempre se los recuerdo. Las secretarías de Estado, Secretaría de Desarrollo Económico, de Economía, como se llame en tu estado, y los bancos grandes tienen proyectos en donde dan cursos, y lo sé porque yo he dado de esos, de emprendimiento y de trámites en general. Para ayudarte a pasar por los trámites. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahorita quiero abrir un negocio en Cancún y entonces no sé qué trámites tengo que hacer. Acércate a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, busca los cursos que hay de registro de marca y demás, y te van llevando de la mano y la mayoría son gratis. Maravilloso, maravilloso. ¿Dónde te encontramos? Porque estamos a cerrar el programa para Telefórmula y la mayor parte de la República Mexicana. Ludi, ¿dónde te encontramos para aprender más de ti, de cómo abrir nuestro negocio, cómo hacer negocios? Sí, sí. En arroba Finanzas con Ludi en Instagram, Finanzas con Ludi en Facebook y Finanzas con Ludi.com, página web. ¿Ven cómo registró todo? Ahí está la lección. ¿Y das cursos para gente que quiere arrancar su negocio? Sí, para los emprendedores tenemos este programa que vamos de la mano, paso a paso, con todo lo que hablamos el día de hoy, hasta generarte ya tu plan de negocios formal y que tú te arranques ahora sí a llevarlo todo a la acción. ¿Y cobras son asesorías, son cursos? Son asesorías, es un programa que vamos teniendo asesorías en línea. Maravilloso. Oye, Katia Abrambila, para la gente que dijo, oye, yo comparto el sueño de Katia, yo quiero aprender a hacer postres saludables, ¿dónde te encontramos? Cuéntanos de tus cursos, Katia. Bueno, me encuentran como Sweet Palio, también pueden buscar Katia Abrambila o katiabrambila.com, ahí van a encontrar tanto talleres gratuitos como cursos ya desarrollados, enfocados a cocina sin diabetes, cocina para la menopausia, postres saludables, postres veganos, la verdad, postres para niños, hay una gran variedad para que puedan elegir. Sweet Palio. Sweet Palio. O Katia Abrambila o Sweet Palio, marcas registradas. Exacto, chef de corazón. Chef de corazón. Y además, ya me dijo que le ayuda a sus clientes a costear todos los insumos y estas cosas difíciles de la cocina, que de verdad acérquense con ella porque... Clases de cómo, cómo, de la parte financiera de la cocina. También, cómo hacer un negocio de postres saludables. Maravilloso, maravilloso. Pues les agradezco mucho a las dos que hayan estado con nosotros. En Ciudad de México vamos a seguir en vivo y tenemos dos segmentos más, pero nos despedimos de toda la República Mexicana que se van a quedar con Maxine Goodside en Radio Fórmula y Telefórmula. Y le mandamos un abrazo a Guadalupe Nogues de Toluca, Estado de México y a Débora Alejandra García, nuestras socias de Jalostitlán, Jalisco, que se ganaron los dos ejemplares de 50 a mis espaldas. Y a mí me importa un bledo de Tania Martínez que estuvo con nosotros en el programa. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para honrar a tu niña o tu niño interior. En este Día del Niño te deseo de corazón que hagas lo que amas. Y que si tu sueño es ser independiente financieramente o emprender tu propio negocio, que lo hagas. Sigue a tu corazón, sigue a tu ikigai, espero que estos consejos te hayan servido muchísimo. Nos despedimos, se quedan con la guapísima Maxine Goodside que lleva décadas haciendo lo que ama. Y nosotros en Radio Fórmula Ciudad de México regresaremos después de una pequeña pausa aquí desde Shaw Wellness Clinic en Quintana Roo, en este paraíso de salud. Gracias, les mando abrazos. Nos vemos después de la pausa en radio. Telefórmula Maxine Goodside. Gracias.